¿Por qué Sasaki debería perder? Hoy veremos cuál es el problema con el combate de Poseidón y Kojiro, exponiendo mis argumentos del porqué Sasaki debería perder, recuerden que si tienen una opinión distinta pueden dejarlo en la caja de comentarios, siempre con respeto conmigo como con aquellos que den su opinión. Este video va a ser algo corto por el cual se van a exponer bajo las lógicas de la misma obra y por qué fue por el bien de la trama que la muerte de Poseidón ocurriera, hasta cierto punto, y si me refiero a esto. Si bien partiendo de que los dos arquetipos de Carl Jung, el arquetipo del héroe de primer nivel superándose a sí mismo para terminar venciendo una fuerza superior para alcanzar sus objetivos es satisfactorio, ya que el objetivo del personaje de Sasaki está enfocado en demostrar la valía mediante sus actos, por lo tanto la superación personal, el afán de mejorar ya sea por un mundo mejor, o en este caso por el bien común que sería darle el triunfo a la humanidad, estas transmiten motivación, esfuerzo, disciplina, triunfo, competencia y valentía, algo con lo que la mayoría de espectadores se sienten gustosos de ver. Aunque aquí no debería ser el caso, si bien la argumentación de la arrogancia de Poseidón, siendo que la arrogancia hasta cierto punto es un sinónimo de debilidad, hasta el momento del combate siempre se lo presentó como alguien de temer, mostrando incluso en los paneles ya sea de la titanomaquia, o de su encuentro con Adamas, por lo que esto no quita el poder que el mismo posee, ya que no es como que ambos tuvieran el mismo nivel de habilidad o poder desde un principio. Por otro lado, Sasaki se entrenó aproximadamente 400 años según la obra, con espadachines deduciblemente, y tal como se ve en sus entrenamientos, lograba estos frutos gracias a espadachines con quienes al menos tenía un encuentro o un duelo, en los cuales terminaba rindiéndose, y así luego entrenar con el fin de encontrar y descifrar alguna manera de derrotarlos. Pero jamás había enfrentado a nadie con lanza, o en este caso un tridente, ni que tampoco tuvieran tan particulares ataques, por lo cual imaginar la trayectoria de los ataques del mismo es una habilidad que si no está a nivel de los ojos del señor de Adán, no está muy lejana a éste. Sumado a esto, en caso de enfrentarse con humanos con lanza, podríamos seguir la misma lógica, no hay un punto de comparación entre un humano promedio y un dios, además siendo una deidad de un rango tan alto como Poseidón. Haremos un pequeño repaso del combate, y expondremos en cada momento, con su debida justificación, por qué la muerte de Poseidón fue una mera conveniencia del autor por el bien de la trama, que algo verdaderamente justo. Habiendo terminado con la introducción, ¡empecemos! Por un lado tenemos a un gran samurai, el último rival de Musashi Miyamoto, Sasaki Koyiro. Y por otro tenemos a uno de los hermanos más fuertes del Olimpo, el tirano de los mares, Poseidón. Al empezar el duelo, Sasaki de alguna manera que desconocemos, es capaz de predecir los golpes que asestará Poseidón, por más que éste ni siquiera se estuviera moviendo o colocándose en alguna guardia particular para atacar. Simple y llanamente, puede deducir y predecir sus 18 muertes si éste intentara atacarlo, ya que de alguna forma se hace idea con solo verlo. Y veamos, esto se supone que es gracias a que entrenó 400 años, presumiblemente con una Nodachi, una espada larga japonesa, que es en la cual se transforma su volumen. Pero aún así, todo aquel que haya tenido una pelea, ya sea en un torneo como es este caso, sabe que no se puede hacer una lectura del rival al verlo en una posición tan simple como estar parado, sino que esto es posible siempre y cuando esté en una posición particular, como lo puede ser un practicante de ema, de kendo, o de artes marciales o incluso deportes de contacto, ya que una posición de kickboxing es muy distinta a una de Karate Shotokan. Vamos a tomar esto como ejemplo, un boxeador profesional contra un peleador profesional de Muay Thai. Ambos se pueden hacer pequeñas lecturas, pero en este caso, el boxeador desconoce un recurso para bloquear las low kicks de alguna manera efectiva solo por dar un ejemplo. Pero Sasaki puede predecir esto, a pesar de que nunca se mostrara que se haya enfrentado a alguien que posea un tridente como arma. En este pequeño video de Weaponies, que dejaré en la descripción, se puede ver lo difícil que es acortar la distancia ante una lanza. Teniendo estas dimensiones más o menos similares a un tridente, teniendo en cuenta con la velocidad que Poseidón pudo frenar la arremetida a damas, siendo que este es otro dios, si prestamos atención en este video uno contra uno, se puede ver lo complicado que es acercarse al lancero, ya que la mayoría de golpes del espadachín son para tratar de cambiar la dirección del estoque, sin contar los golpes laterales que da el portador de la lanza. Luego de un primer encuentro donde Sasaki utiliza el Tsubame Gaeshi y logra cortar un mechón de la deidad, este mismo logra dar el contraataque de las estocadas del tridente, nombrado Afitrita, siguiendo los patrones del mismo. Siendo algo complejo de hacer más teniendo en cuenta la ventaja que posee al utilizar una lanza, o en este caso un tediente. Dicho en palabras de Musashi Miyamoto, las lanzas son armas de guerra, las espadas son armas para capturar prisioneros. Pero al igual que las espadas europeas en las series de televisión o películas, siempre son más vistosas para los combates en medios audiovisuales. A la gran cantidad de estoques, Sasaki utiliza el Senjou Mushu para escanear, predecir y escribir la mayoría de estoques del Zeus en Alios. Luego la pelea se detiene por un instante y llega el primer silbido de Poseidon. A lo cual procede a lanzar un estoque con su tridente, aumentando un poco su velocidad, siendo este capaz de alcanzar los intestinos de Sasaki de un solo corte, cayendo así el samurái de rodillas. Y aquí vienen las partes más complejas y por lo tanto un poco más quisquillosas del combate. Luego de un pequeño cruce de palabras acerca de la perfección y el esfuerzo entre Sasaki y Poseidon, este último remete con un ataque llamado Kionetiro Demeter, que Sasaki logra predecir con la misma habilidad que nombramos del mismo anteriormente. Por lo cual bloquea y esquiva cada uno de sus ataques, recibiendo como se ve en este clip, todos los estoques ejecutados de arriba hacia abajo. Esto como si fuera una lluvia de estoques, e incluso por último llegando a ajustar un poco la intensidad de los golpes. Luego de esto Sasaki contraataca con su técnica Iwariu, siendo este esquivado fácilmente por la deidad, encestando un golpe en su Nohachi y quebrando así el arma del samurái, dejándolo totalmente a su merced. Luego de esto ocurre el llamado Revolume de su Valkyria, el cual posee dos personalidades, por lo que al parecer al quebrarse el arma, ésta no muere, sino que cada personalidad se transfiere a una parte de la espada, volviéndose una Kodachi, una espada corta y una katana. No es así por ejemplo el caso de la lanza de Luu, que al quebrarse la misma Valkyria moriría, reanudando con el combate, donde Sasaki logra obtener una ligera ventaja adoptando una posición llamada Nitingaryu, la misma que es utilizada por Musashi Miyamoto, a pesar de que éste posee una herida de gravedad en su abdomen, realizándole una gran cantidad de heridas superficiales al dios luego de un cruce. Luego de esto se escucha por segunda y última vez el silbido del dios. Posidón decide subir un poco más la marcha, con la cantidad y velocidad de estoques que Sasaki recibe. En sus mismas palabras, por más que éste pueda ver los ataques, no puede bloquearlos o esquivarlos por completo, ya que el estímulo visual recorre un cierto tiempo de los ojos al cerebro y del cerebro a una reacción motriz, más aún cuando la deidad utiliza el ataque llamado Medusa Lope Demeter. En este punto ya debió ser una muerte instantánea, basándonos en que golpean todas las direcciones posibles de la arena, e incluso en los puntos ciegos de Sasaki, el ataque llamado también inundación de 40 días y 40 noches, siendo éste una referencia bíblica al diluvio universal. Por lo cual Sasaki además de bloquear los ataques, debería girar y desplazarse al mismo tiempo. Pero aquí se nos muestra Sasaki parado en un punto fijo, así que no hay manera de que él pudiera sobrevivir a este insta kill. Y no, no es válido decir que podía bloquear todos los ataques, porque díganme en qué parte de este domo de clones que están golpeando cada punto de tu cuerpo se puede sobrevivir. Fijémonos en este plano, Sasaki se encuentra casi en el centro de la arena, con un corte profundo en el abdomen, y múltiples cortes alrededor del cuerpo y la cara. No hay manera de que pudiera salir con vida de este ataque. La razón es que, como se ve en estos vídeos, que son de los canales que dejaré en la parte de abajo de la descripción, las armas como la lanza o en este caso el terriente de Poseidon, en terrenos abiertos te permiten tener un mayor dominio del combate en casi todo momento, ya que el alcance te permite mantener a raya. En este caso se puede dar un pequeño ejemplo de un hecho histórico, como es el caso de las batallas de Cangayán, donde una unidad conformada por 40 tercios españoles, bajo las órdenes de Juan Pablo Carrión, lograron resistir, además de con sus armas de fuego, con el uso de picas, a las grandes embestidas de un gran número de tropas, que se especula que fueron aproximadamente entre 1000 y 1200, bajo el mando de Taifusa. Donde se encontraban Exashigarus, piratas japoneses, piratas chinos, piratas filipinos presuntamente, perdiendo así los tercios de 10 a 20 tropas, mientras que el ejército rival perdería centenares. Esto por dar un ejemplo de la importancia y del alcance en los combates que son en terrenos abiertos. Continuando con el combate, luego de esquivar y contraatacar con el Moanyu Ushu, que le permitía sentir cada espacio en su entorno, aumentando así su capacidad de escaneo, predicción y dándole una mayor visión para contraatacar. Sasaki utiliza nuevamente el Iwaryu y el Nintengaryu como su técnica final para terminar con el combate, rebanando ambas extremidades superiores de Poseidon y finalizando con un corte en X en su pecho, mismo corte que le había propunado Musashi Miyamoto, con el cual acabaría con su vida el 13 de abril de 1612, en la isla de Ryojima, en Japón. Ahora, ¿qué opinan acerca del Revolume? ¿Creen que sea válido? ¿Y por qué creen que los dioses griegos están siendo tan maltratados por el autor? Ya que de los 8 combates que se dieron hasta la fecha, de las 4 derrotas de los dioses, 3 fueron dioses griegos, siendo este Poseidon, Hades y Hércules, siendo la de Hades, para mí, una de las más polémicas del manga. Para finalizar, esto es un manga, tampoco hay que tomar con total seriedad este video, así que cualquiera que tenga un comentario acerca del análisis o del video, o su opinión respecto al resultado, pueden dejarla en la caja de comentarios sin faltarse el respeto los unos a los otros, en caso de que sus opiniones difieran. Sin más que añadir, eso es todo, hasta la próxima. ¡Gracias!